Hola Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida mi queridísimo Géminis a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando Géminis con el trabajo. Como siempre, lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Bien, vamos a comenzar mi queridísimo Géminis. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Géminis, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Géminis. ¿Podrías sentir Géminis como una falta de dinero o algo por el estilo lo que tú estás cobrando? ¿Se podría modificar esta situación o podrías sentir esa falta de dinero porque no te han pagado? O sea, como que tú has estado, podrías haber estado ausente en el tema del trabajo y no haber cobrado lo que supuestamente ibas a cobrar de esa baja. Bien, yo lo que veo en sí, sea la razón que sea Géminis, lo que veo es una salida de dinero. O sea, lo que tú cobras, no vas a cobrar lo mismo. Entonces aquí dicen las cartas, si esto sucede Géminis, podrías comenzar a plantearte un cambio. Pero el cambio es positivo para ti ahora mismo. Ahora mismo no es positivo para ti el cambio Géminis. Tienes que esperar, porque esto que está pasando ahora mismo, que pasaría ahora mismo, también es algo puntual. ¿Bien? Géminis, que no estáis trabajando. Aquí están las cartas que tú puedes estar trabajando al lado de un hombre. ¿Bien? Ganarás bien, pero va a ser difícil trabajar con esta persona, así lo exponen las cartas de una persona con la que es complicado trabajar. Géminis, que tenéis un negocio. Está saliendo el dinero de tu negocio, sale dinero de tu negocio. No fluye, no, pero tú tampoco estás bien en tu negocio, Géminis. O sea, si tú no estás bien en tu negocio, tu negocio no va a fluir bien. Porque tú, tú que eres el pilar de tu negocio, tienes que estar bien y tienes que creer en lo que estás haciendo. No te plantees cambios ahora mismo. No te plantees cambios. Espera, Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Por cierto, Géminis, que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Géminis, respecto a tu economía, dicen las cartas que tú vas a tener una discusión con alguien a nivel económico. Cuidado con los robos, Géminis. Cuidado con los robos. Aquí dicen las cartas que tú puedes ser estafado o estafada. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Géminis, que estéis esperando un dinero relacionado con hijos. Ese dinero no llega. Aquí hay una pérdida. Aquí hay un engaño. Géminis, algo que esté relacionado con hijos. Dicen, no llega ese dinero. Géminis, que estéis esperando otro tipo de dinero que tenga que ver con bancos, algo así. Dicen las cartas que te lo van a poner muy difícil. Hay mucha dificultad en ese aspecto. Las cartas dicen que mires por otro lado, mi queridísimo Géminis. Aunque si también dicen que muchos de vosotros que sufráis como algún tipo de pérdida, engaño o algo por el estilo, dice quizás eso sea detonante para que tú hagas unos cambios en tu vida en los que fluirás a nivel económico. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteritos. ¿Qué es lo que buscamos? Primeramente dicen las cartas que aquí estáis intentando encontrar a una persona que lo tenga todo. Todo, todo. Eso no existe, Géminis. Alguna tara tiene que tener. Alguna tara tiene que tener y hay que aceptar esas taras. Géminis. También pienso que estás bien como estás. Siento que estás bien como estás. Aquí dicen las cartas Géminis que tú como que no quieres salir de tu zona de confort realmente y si alguien se acerca a ti tendría que cambiar ese alguien su vida. Tú no vas a cambiar tu vida. Esto es un error, Géminis. Esto es un error. Porque al final lo único que vas a traer a ti son personas que no cambiarán por ti tampoco. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Aquí dicen las cartas, dice comunicaciones con una persona. En un principio esta persona está en otro lugar. Géminis, pero claro, aquí dicen las cartas. Es una persona para ti, para tu punto de vista infantil. Y esto no te vas a dar cuenta en el primer momento. Te darás cuenta más adelante. Bien. Para ti será una persona infantil. Porque es una persona que tampoco quiere salir de su zona de confort. Y en este caso, de su zona familiar. ¿Vale? Entonces, dice, es una persona que hace lo mismo que tú. Dice, párate a pensar. Es alguien que hace lo mismo que tú, Géminis. Géminis, solteros. Posibilidades de encontrar pareja seria. Géminis. Aquí dicen las cartas, las tienes. Claro que las tienes. Y de hecho me hablan las cartas de una persona que podría estar vinculada con algo laboral tuyo. Dicen que esta persona podría ser muy importante en tu vida. Y que todo depende de ti. Porque tú posiblemente le pongas una barrera. Para que se tope con ella. Bien. Así que todo depende de ti. Claro está que es una persona un poquito más joven que tú. Es una persona que, por la vinculación que tiene con tu trabajo, pues posiblemente le pongas esa barrera. Esa barrera. Bien. Pero para tú encontrar el amor, Géminis, te tienes que preguntar. Tienes que encontrar un equilibrio. Y te tienes que preguntar realmente. No ser tan duro o tan tajante contigo mismo. Sino preguntarte qué es lo que tú necesitas. No lo que quieres, sino lo que necesitas. Porque yo lo he dicho muchas veces. Yo también quiero un... Porche en la puerta. Pero ahora lo necesito. No. Querer quiero, pero no lo necesito. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Fíjate lo que dicen las cartas, Géminis. Dice, observa. Observa todo lo que tienes a tu alrededor. De aquí a tres meses, Géminis, tendrás oportunidad de rehacer tu vida. Y dicen, como te he dicho, todo depende del paso que tú des. Todo depende. Tú quieres seguir sintiéndote solo o sola. No des ningún paso. O da el paso de poner la barrera esa que pones en tu vida. Porque piensas que una persona en tu vida te va a frenar de hacer otras cosas. Te va a frenar en tu economía. Te va a crear obligaciones. Dice, observa Géminis. Que en las relaciones que tú conoces, solo te quedas con lo bueno. Dice, observa que no todo es oro lo que reluce. Pero eso en todas las relaciones. Entonces tú de una persona solo quieres lo bueno. Lo que te complique la vida. O porque tú así lo entiendes. Eso no lo quieres. Entonces no estás en un equilibrio. No puedes encontrar con ese pensamiento una persona que se entregue a ti a lo que tú quieres. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Géminis, Géminis, solteros. Géminis, mi queridísimo Géminis. ¿Qué estáis solteros? ¿Qué buscas? ¿Qué tiene que tener una persona para ti? ¿Qué tiene que tener? Hazte esa pregunta tú. ¿Qué tiene que tener? ¿Vale más la persona o vale más el envoltorio? Y tú me entiendes perfectamente. Hazte esa pregunta, Géminis. Y rectifica en algunos aspectos. Porque oportunidades tienes de rehacer tu vida. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros. No te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis. Géminis que estáis casados en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Ahora mismo todo fluye en la relación. Las cosas fluyen. Pero también hay algo que a uno de los dos, a uno de los dos, no a los dos, le genera cierta frustración en la relación. Yo creo que es algo que tiene que ver con alguien de la familia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios se adecinan cambios para vosotros. Cambios que os permiten continuar. Cambios de vivienda. Cambios de ciudad. Cambios que traen cosas positivas. Tu relación ha estado inestable. Pero porque uno de los dos ha estado inestable con el tema laboral. Pero este cambio lo dice todo. Dicen las cartas que es la apertura de caminos para vosotros. También dicen las cartas. Cuidado Géminis. Muchos de vosotros porque podría intentar comunicarse con vosotros. Alguna persona del pasado. Esto no dice nada. Esto no quiere decir nada. Porque lo primero que hay es distancia. Hay mucha distancia física. Géminis, los que tengáis que solucionar algún tipo de documento para que vuestra relación sea más consistente, sea más segura. Aquí dicen las cartas. Los caminos están abiertos en ese caso. Lo que pasa es que hay una persona que no quiere que esto pase. Hay una persona, figura materna, que no quiere que esto pase. Da igual que tú arregles o no arregles esos documentos que se den o no se den. Lo que yo sí te puedo decir es que tu relación va a fluir. Vamos a seguir. Géminis. Géminis, casados en convivencia y novios. Fíjate, para que tú me entiendas. Tu relación ha sido como que siempre habéis estado dependiendo de alguien de la familia, ¿no? Y esto generaba un conflicto en vuestra vida. Entonces aquí dicen las cartas. De aquí a un futuro inmediato. Dije prepárate para tu nueva vida. Todo esto que ha estado atrás, todo esto desaparece. Todo esto queda atrás. Entonces tú te tienes que preparar para tu nueva vida. Y tu nueva vida es una estabilidad y es un futuro que vosotros construís juntos. Y la familia aquí quedaría aparte. ¿Bien? Esa es la frustración que hemos visto en un primer momento en tus cartas, Géminis. Pero esto ya queda atrás. Vamos a seguir. Seguimos. Géminis, has estado muchísimo tiempo. Que te preguntabas. ¿Pero qué le pasa a mi pareja? Mi pareja va a avanzar en algún momento. ¿A qué juega mi pareja? Llega el momento ya del avance absoluto. O sea, esto ya tú date cuenta que ya va a quedar atrás. Dice, se abre un nuevo camino para vosotros en todos los aspectos de vuestra vida. Y ahí es cuando tu pareja se va a dar cuenta que es que era necesario desvincularse de algo para poder avanzar en su vida. No solo a nivel como pareja, sino a nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico, Géminis. Así que salen cartas muy, muy positivas en vuestra vida. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Con tu mensaje. Especial del amor. Mantén la calma, Géminis. Tú no tienes que provocar ningún cambio en tu vida. Mantén la calma. Lo que tenga que venir va a venir a ti. Pero ábrete a lo que venga también, Géminis. Ábrete a lo que venga. ¿Ok? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar otro mensaje general. Vaya. Otro mensajito que te voy a dar, Géminis. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Géminis, te veo muy nervioso, muy nerviosa. Y ahora yo voy a hacer aquí hincapié en algo que puede pasar. Y aquí dicen las cartas que si tú comienzas a tener problemas con algo que se relacione con los riñones, que no debes dejarlo bajo ningún concepto. Y esto cada uno que lo aplica a su historia, como siempre os digo, Géminis. Yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, Géminis. Ahora sí, con tu mensaje general. Tú estás en un momento de tu vida, Géminis, que tú puedes fluir y puedes crecer en muchos aspectos. Pero ten en cuenta, Géminis, que ese crecimiento no depende de personas que tú tienes al lado. Ese crecimiento en tu vida depende de ti. El número 21 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Muy importante. Te mando un besito fuerte, Géminis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Géminis!